Bueno, aquí en La Cosa Como Es, saben que cada miércoles tenemos la gran pregunta con Carolina Santana, así que yo voy a marcharme dejándole con ella y por supuesto que mañana vamos a tener aquí otro programa para decir La Cosa Como Es, así que por el día de hoy finalizo yo y suelto el pandero para que lo tome Carolina. ¿Aspiras a la senaduría? Yo estoy en un proceso serio de pensármelo y para mí pensármelo no significa sentarme en un mueble a mirar para arriba, sino salir a contactar a la gente. He estado en una agenda importante de visita a cada una de las 70 comunidades del Distrito Nacional para conocer la idiosincrasia, la visión, las necesidades, pero también las potencialidades de cada una de esas zonas, de la ensanche de la fe, de villas agrícolas, de Villa Consuelo, de María Auxiliadora, conociendo las particularidades y formándome una visión que permita en su momento, yo me he puesto como meta el 7 de julio, como fecha para tomar esa decisión, el día de mi cumpleaños de hecho, tomar la decisión de sí o cualquier otra decisión que tenga que tomar. ¿Cuál sería la otra opción? ¿No ir, pero ir, aspirar a, por ejemplo, otra posición? Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo creo que el 7 de julio ya yo tendré una idea mucho más clara de lo que requiere la ciudad. Pero van dos veces, Rafael Paz, que menciona ciudad. ¿Alcaldía? No creo. Yo no tengo necesariamente una visión municipalista de la ciudad. La ciudad es mucho más que lo meramente urbano. La ciudad es un contexto político complejo. Como te dije ahorita, son 70 comunidades que la gente llama ensanches, barrios, repartos, pero son 70 comunidades con su cultura individual, con su visión, con sus necesidades, pero también hay una identidad común. Y esa ciudad tiene una relación con el gobierno central, tiene una relación con la alcaldía, tiene una relación con el exterior y tiene una identidad política y necesita ser representada de manera apropiada, entendiendo todas esas complejidades, pero también entendiendo las necesidades particulares de cada uno de nuestros ciudadanos. Y esa ciudad necesita que se legisle apropiadamente para ella, que se fiscalice apropiadamente para ella, pero sobre todo que se ejerza una representación activa. Yo he conocido mucha gente con muy buenos deseos, con planes extraordinarios. Esta ciudad crece bastante. Solamente tenemos que ver a nuestro alrededor, pero también tiene temas que resolver en el ámbito de la legislación, de la ley, y donde se requieren instituciones fuertes y actores que juntos puedan empujar esas transformaciones en el tema de transporte, en el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, en lo relativo al empleo. Necesitamos un nuevo régimen para que nuestros jóvenes que están estudiando en las universidades, aquellos que están en el bachillerato, puedan recibir la formación y la capacitación apropiada para poder insertarse en el mercado laboral. Y eso se logra trabajando con el gobierno, trabajando desde el Congreso, trabajando con el ayuntamiento, sumando voluntades. Porque aquí lo que más hay es gente buena. Lo único que tenemos es que lograr cohesionar toda esa energía y hacer las transformaciones que se requieren. ¿Por qué una senaduría por el distrito está bajo tu consideración, pero no lo está quizás la de Monteplata? Bueno, Monteplata tiene una extraordinaria representación. Tiene un líder maravilloso que ha iniciado un proceso de desarrollo de esa provincia, que es el senador Charlie Mariotti, de quien aprendí mucho en mi vida y quien me formó. Yo crecí bajo las orientaciones de Charlie, quien asumió una especie de rol paternal como esposo de mi tía, que es. Y de él aprendí lo importante que es un legislador que lidere el proceso de transformación de una comunidad o de un territorio. Yo creo que él está en su ciclo todavía y que Monteplata va caminando de manera firme y decidida hacia una mejor situación. Pero veo una gran oportunidad aquí, donde me he construido como ciudadano, donde adquirí mi identidad, donde me desarrollé profesionalmente, donde tengo grandes amigos del alma y grandes amigas, y donde he podido trabajar junto a muchas personas para hacer transformaciones. Mi visión de sociedad está mucho más cercana en este momento al Distrito Nacional, aunque te debo decir que a Monteplata la llevo en mi corazón, porque ahí crecí con mis abuelos, que fueron mis formadores fundamentales, ahí están mis amigos de infancia, ahí están mis pedazos de mi piel, porque tengo las rodillas llenas de guayones, porque jugué mucho vaquebol, marotíe y fui mucho al río. Pero ese momento de mi vida, ese ciclo se cerró, y cuando llegué aquí me transformé en otra persona. Y es como si me hubiera, como si hubiera, tú ves cuando tú, cuando un animalito se pega de un, estos lagartitos que se pegan en un árbol o en una piedra y adquieren el color de ese... Un camuflaje. Exactamente, como un mimetismo. A mí la ciudad me absorbió, me dio una identidad a partir de mis vivencias, de caminar la zona colonial, de caminar por las calles del Distrito Nacional, de conocer la precariedad del transporte público, de coger carro público cuando era estudiante, de ver la lucha que coge la gente que viene de pueblo cuando entra a esta ciudad y decide vivir aquí, pero también de ver como el desorden que hay en las calles termina afectando la vida diaria de la gente. Y yo creo que tengo las condiciones, el temperamento, el carácter, la decisión y la responsabilidad para poder enfrentar esos temas. Y lo he demostrado. A mí me tocó liderar una de las luchas más fuertes que se han sostenido a nivel social en este país en representación del empresariado, que fue la lucha por la liberalización del transporte público para darle dignidad a la gente de la capital, para que las mujeres que van a su trabajo diariamente no tengan que transformarse y ponerse una redesilla, un yaque, meter los tacos en la cartera y maquillarse en el baño de la oficina por temor a ser manoseadas en un transporte público malo, caro y arcaico. Que está en esas condiciones, porque hay un grupo de personas que tienen sometidos a muchísimos choferes de buena voluntad, hombres trabajadores que trabajan más de 16 horas al día, pero que están sometidos a un régimen de terror por quienes dirigen esos carteles que se hacen llamar sindicatos, pero que no son otra cosa que grupos organizados para sacar beneficio del desorden de este Distrito Nacional. Hay una lucha histórica en todas partes del mundo, entre el gran empresariado y los sindicatos, y siendo tu trayectoria una que incluye un paso por los gremios empresariales, ¿pudiera preocuparse alguien de que quizás sea difícil dividir tu labor pública de los intereses empresariales a los que has representado antes? ¿Debe de preocuparse la población con eso ahora en tu función en competitividad y luego en una posible posición en la Senaduría? Cuando yo mejoramente como director del Consejo Nacional de Competitividad al salir en el Palacio Nacional di unas declaraciones y dije que en ese momento yo concluía mi etapa como representante empresarial y que a partir de ese momento yo me convertí en representante de la sociedad dominicana y miembro del gobierno dominicano. Una de las primeras visitas que recibí en mis nuevas oficinas fue la visita de Rafael Pepe Abreu y de Gabriel del Río Doñé, dos líderes sindicales históricos de la República Dominicana, a quienes conocí como representante empresarial pero con quienes desarrollé una relación íntima de trabajo, de colaboración, porque al final todos lo que hacemos es empujar por la República Dominicana porque este país es el resultado de la construcción de todos los sectores. Yo fui seis años representante del empresariado pero antes de eso yo era un joven profesional que venía de un pueblo que había logrado insertarse en el mercado laboral por el respeto de sus profesores porque fui un buen estudiante y porque me conduje con transparencia, con ética y con responsabilidad. Mi primer trabajo me lo dio el profesor Cristóbal Rodríguez Gómez, mi profesor de Derecho Constitucional en la Escuela del Ministerio Público. Me tocó participar en la organización del primer concurso de fiscales que se hizo en la República Dominicana. Mi segundo trabajo me lo dio el que era el coordinador de mi carrera en UNIVE como abogado para asuntos públicos de la Dirección de Políticas Públicas de la Suprema Corte de Justicia. Cuando estuve en la universidad trabajé con los grupos juveniles de izquierda, de derecha, de cualquier grupo. Solamente lo que se necesitaba era que tuvieran compromiso con el país y yo, donde quiera que esté, voy a trabajar con la gente que tiene compromiso con el país. Yo creo que los dominicanos que queremos hacerlo bien somos mucho más y creo también que aquellos que tenemos una visión optimista del país que entendemos que hay retos que entendemos que hay gente que hace cosas que no son correctas pero que también sabemos que hay muchos que sí, que somos la mayoría y que estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que ese ambiente que se necesita para que el país avance sea creado. Hablando de las tensiones entre el empresariado y los sindicatos, ahora se debate el tema de la cesantía. ¿Has fijado una posición sobre cuál sería la mejor vía para resolver ese problema? Bueno, ese no es un tema que corresponda directamente dentro del Estado del Consejo Nacional de Competitividad. Quien está liderando ese tema es el Ministerio de Trabajo. Ahora, yo estoy convencido de que existen las condiciones para que haya un gran acuerdo entre el empresariado y entre los sindicatos. De lo que sí estoy claro y lo que sí es mi posición es que hay que transformar el esquema actual. Porque ese esquema actual limita la capacidad de creación de empleo en la República Dominicana. Yo he fijado mi posición con relación a la cesantía en muchísimas ocasiones. ¿Cuáles? Bueno, la cesantía no es un ahorro de por vida. La cesantía es una compensación por desempleo y para eso tiene que servir. Lo que tenemos es que fortalecer el sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acumular dinero suficiente durante sus años laborales para que el día que se retiren gocen de una pensión digna. Pero no se puede confundir la cesantía con la pensión. Y eso es una herencia del código del 92 porque en aquel momento no había sistema de pensiones. Yo creo que ese entendimiento es un entendimiento tanto de el empresariado como de los sindicatos y como de muchos sectores sociales. Pero la cesantía no tiene una estructura de pensión en la República Dominicana. O sea, no habría una confusión. O sea, ¿por qué tu valoración es que hay que evitar esa confusión? Bueno, porque como la acumulación es ilimitada entonces puede generar ese efecto. Entonces es un tema que el país tiene que evaluar con sensatez, con profundidad y también tomar una decisión porque de eso se trata, Carolina, la vida pública. De tomar decisiones y ser responsable. Este país está cansado de gente que dice cosas bonitas cuando va a las entrevistas y trata de evitar los temas espinosos. Yo no tengo ese temor. Nunca lo he tenido. Siempre he sido responsable. El juego cambió, Carolina. Eso le iba a decir. Usted publicó o tú publicaste porque estamos entre gente joven en Twitter. El juego cambió. El juego definitivamente cambió. El juego cambió. ¿Cuál es el cambio del juego? Porque ese lema es de Danilo Medina de hace un tiempo. Eso sonaría como algo más o menos que ya tiene unos años circulando, pero el juego cambió. Entonces, ¿cuál sería el cambio? El cambio es que la gente quiere otra cosa de quienes están en posiciones de toma de decisión. Antes, ¿cómo eran los políticos antes? Distantes, etéreos, de discurso. Le gustaba que la gente simplemente los admirara y votara por ellos incondicionalmente. Construirse una imagen de líder y ser venerado por sus seguidores. Eso ya no es así. Eterio, de discurso. ¿Se refiere a León Fernández? Nuestra generación, la nuestra, la tuya y la mía, los milenial, los centenial, somos diferentes. Nosotros estamos dispuestos a retar a quien sea y hacer preguntas así como la que tú haces. Y no importa quién esté enfrente, decirle las cosas claras. Y ya no es como en otro momento donde simplemente ah no, yo no voy a participar. No. Ahora esa juventud dice, yo quiero que se transformen las cosas. Y yo quiero personas que se identifiquen con mis valores y con mis expectativas. Y esa es una de las razones que me ha movido y volvamos a tu pregunta, ¿por qué la senaduría? Esa es una de las razones que me ha movido a dar el paso al frente y a pensarme en serio esto. Que no es una cosa sencilla. La gente cree que ah, qué bonito, ahora candidato. No, eso tiene precios importantes. Eso tiene riesgos. Nosotros lo que nos metemos en esto somos gente de carne y hueso con familia también. Y cuando tú entras a esta arena lo que sucede es que comienzan a aplicar las reglas de la política. Fuego por todos lados, pero también cosas lindas. Así que vamos a ver. Te referías a Leónel Fernández hace un minutito. Yo creo que Leónel Fernández es un líder que ha aportado mucho a la República Dominicana, que se ha formado. Fue un joven que inspiró a muchos, que inspiró a mi generación, que ha trabajado y creo que merece el respeto del país también. Yo quizás no quiera entrar y no por ninguna razón, no quiero entrar en consideraciones electorales porque no creo que es mi rol en este momento. El país decidirá qué es lo que corresponde. Todavía hay cosas que no están claras. Entonces, vamos a ver. Lo que sí tú puedes tener claro es que tanto a Leónel Fernández como a Danilo Medina lo respeto mucho a ambos. ¿Y no no tienes una, no te sientes identificado con uno de esos dos grupos dentro del PLD? Yo me siento muy identificado con la forma de trabajo del presidente Danilo Medina con quien trabajo como director del Consejo de Competitividad que él preside. Yo conozco su forma de trabajar, su método. Decía Juan Bosch que los hombres no se no se unen por las ideas, que se unen por los métodos de trabajo. y una de las cosas que más me ha estimulado es el método de trabajo del presidente de la República. Un hombre disciplinado que maneja su horario de manera milimétrica, que es responsable, que tiene un sistema de seguimiento preciso de todos los compromisos que hace, que no tiene día ni horario de trabajo y que tiene una visión de la República Dominicana que ha preparado desde hace muchos años y que ha decidido ejecutar. Y eso a mí me ha inspirado muchísimo, Carolina, como sé que ha hecho con muchísimas personas. Uno de los informes internacionales sobre competitividad señala que la principal razón por la que la competitividad no estaría en la totalidad de su apogeo, por decirlo de alguna manera, es el tema de la corrupción y la falta de institucionalidad en el país. ¿Cuál es la posición del director, ¿verdad?, del Consejo Nacional de Competitividad al respecto? Bueno, hay muchas razones para eso. Hay razones de índole cultural. Los dominicanos venimos de un desorden cultural extraordinario, no solamente a nivel público, sino a nivel privado. Pero eso se está transformando y cada día hay mayores reclamos de la sociedad, pero hay medidas importantes que se han tomado y puedo referirme a varias. Por ejemplo, hay una de las leyes más importantes que fue aprobada el año pasado que ha transformado la fisonomía del mundo financiero y económico del país, que es la ley de lavado de activos. Ahí el juego cambió completamente con la ley de lavado de activos. Ese dique, esa muralla que existía entre el sistema financiero y la autoridad impositiva ya no existe. Lo que usted tenía en un banco antes era un secreto, incluso para el gobierno. Usted tenía que ir ante un juez para solicitar autorización para poder acceder a una cuenta. Ahora, las autoridades tienen capacidad de poder ver eso de manera precisa y eso ha contribuido a perseguir el lavado de activos de forma importante y la evasión fiscal. Pero también hay otras medidas a nivel administrativo que se han tomado. El portal transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones que da cumplimiento efectivo a la Ley de Compras y Contrataciones y que acabó la discrecionalidad que había con el cumplimiento de las etapas de los procesos de compras públicas. Las normas básicas de control interno de la Contraloría General de la República que básicamente a quienes la cumplen a su cabalidad como lo hacemos en el Consejo de Competitividad le establece un marco de reglas de juego similar a la de una empresa que cotiza en bolsa. Somos completamente transparentes. ¿Por qué? Porque hay una serie de controles de riesgos importantes y una supervisión eficaz. Tenemos que seguir avanzando en eso pero también con los trámites públicos. Lo que lanzamos de RD Más Simple es una gran apuesta por la transparencia. ¿Por qué? ¿Dónde se esconde la corrupción? ¿Qué es RD Más Simple para quienes no se han enterado? RD Más Simple es una iniciativa del gobierno dominicano que busca primero contabilizar e identificar todas las regulaciones que hay en el país. Todos los trámites que se derivan de esas regulaciones y analizar cada trámite y ver el tiempo de duración la complejidad pero el costo que eso implica para la economía dominicana. Le hicimos una radiografía a la tramitología al papeleo que es en muchos casos detrás de donde se esconden muchas de las prácticas que todos condenamos. ¿Y qué determinamos? Que en República Dominicana hay más de 2.097 regulaciones en 53 instituciones del Estado 1.873 trámites y que el costo para la sociedad de cumplir con toda esa tramitología es de unos 197.000 millones de pesos más que el presupuesto que se invierte en educación. Burocracia. Burocracia, terrible. O sea, ¿cómo es posible que un acta de nacimiento de la República Dominicana tenga que ser certificada por el mismo órgano que lo emite cuando ya esos archivos están digitalizados? Aquí hay una ley de comercio electrónico aquí hay una ley que regula la relación de los ciudadanos con el Estado el Estado no debería pedirle a un ciudadano ningún documento que esté en manos del propio Estado ¿cómo es posible que usted vaya a una oficina pública y le pidan una certificación de otra oficina pública? Hemos puesto a los ciudadanos de mensajeros del Estado y eso tiene que acabarse eso con aplicación de tecnología con mejora de las regulaciones es decir revisando qué es lo que le debemos pedir a la gente y qué sobra tres copias de tal cosa cinco ejemplares de tal estudio un estudio de tal cosa hemos cargado de requisitos las autorizaciones que se requieren para hacer actividad económica ¿tú sabes cuánto dura un execuátulo en la República Dominicana? Y mientras ese estudiante está esperando ese execuátulo no puede ejercer su carrera no puede realizar actividad económica y eso va en perjuicio de su economía particular y de la economía nacional y de la economía nacional se necesita la aprobación de dos leyes que ya fueron sometidas por la administración una de ellas es la ley de garantías mobiliarias y una de ellas es la ley de garantías recíprocas la ley de garantías mobiliarias está atascada en la comisión de justicia de la Cámara de Diputados en una comisión que integran varios legisladores entre ellas una pasada entrevistada tuya Carolina Faride Raful correcto y yo he ido personalmente a pedir la aprobación de esa ley pero esa comisión de justicia que tiene una visión más jurídica que económica lamentablemente parece que no está entendiendo la urgencia de aprobar esa ley y yo quiero aprovechar este espacio para pedirle a los legisladores miembros de esa comisión que por favor despache esa ley porque los emprendedores dominicanos las necesitamos las comunidades las mujeres trabajadoras esa pasada entrevistada mía como tú le llamas Faride Raful la diputada señaló que el Senado no trabaja entonces digamos que y además creo que la verdad es que cuando uno busca el historial de los proyectos de ley el Senado hace poco por no decir que hace prácticamente nada salvo que venga del Ejecutivo entonces digamos que ese proyecto de ley se aprueba en la comisión se aprueba en la Cámara de Diputados y llega al Senado ¿cuáles son las posibilidades como conocedor de esa Cámara de que realmente eso se convierta en una ley con la voluntad del Senado? Los senadores aprobaron la Ley de Garantía Recíproca que es la Ley de Manalesa la demobiliaria se sometió por la Cámara de Diputados y no se ha aprobado entonces yo estoy seguro que tan pronto sea aprobada por la Cámara de Diputados el Senado la va a despachar rápidamente ¿y por qué la administración pública lo depositó por la Cámara Baja? Bueno porque eso es inusual es posible que haya sido aprobada por el Senado enviada a la Cámara de Diputados y que haya perimido en la Cámara de Diputados creo que eso fue lo que sucedió además de estos dos proyectos que intuyo recibirán el apoyo de Rafael Paz de ser senador del distrito ¿cuáles otros proyectos quiere impulsar usted? Estoy en consulta con los barrios en este momento para para poder determinar exactamente cuál va a ser esa agenda legislativa recuerda que yo todavía no he tomado la decisión de correr por la posición pero yo te aseguro a ti que habrá de serlo una propuesta muy firme con el tema de la delincuencia y de digamos de todo este desorden que hay con el tema del transporte público también y con relación al tema del crédito con estas leyes pero también con otras medidas y al tema del primer empleo definitivamente Reelección su opinión sobre la reelección Bueno ese es un tema que se debate en los medios de comunicación pero que no hay ningún movimiento en específico yo no tengo ningún elemento que me permita opinar sobre eso en este momento ¿es un caso hipotético? ¿un caso hipotético? bueno en el caso hipotético me parece ¿tiene alguna opinión acerca de la posibilidad de reformar la constitución? yo a mí no me gusta opinar sobre escenarios hipotéticos yo espero que las cosas pasen y entonces después doy mi opinión hay algunos temas que tienen que ver con derechos humanos que se debaten en las cámaras congresuales entre ellos por ejemplo el matrimonio infantil ¿tiene una posición al respecto? mira casualmente hace poco recibí un un mensaje de parte de UNICEF para involucrarme en ese tema la verdad es que he visto la discusión precisamente en la cámara de diputados y no tengo un conocimiento profundo sobre el tema lo que yo sí te puedo decir es que nosotros necesitamos proteger a nuestra niñez y que los niños sean niños y construir un modelo de vida que permita que las familias se desarrollen en un clima de armonía y de paz yo voy a estudiar profundamente ese tema lo voy a hacer con conciencia y corazón también para poder fijar una posición en su momento pero en este momento no tengo una posición sobre ese tema se habla también de la descriminalización del consumo de drogas del consumo no del tráfico ni de la distribución ¿tiene alguna posición al respecto? yo creo que nosotros tenemos que atacar duro el narcotráfico y sus expresiones barriales también entender que nuestra juventud también tiene pocas oportunidades pero tenemos que construírselas que haya pocas oportunidades no es una excusa social para no sancionar las malas conductas tenemos que trabajar con generar oportunidades con formar con dar educación a los jóvenes pero también tenemos que enfrentar ese tipo de lacras sociales como el narcotráfico que corrompe a nuestra juventud bueno pero eso es tráfico no consumo en el caso del consumo ¿cree usted en la criminalización del consumo o en la descriminalización del consumo? yo creo que hay que aplicar la ley que existe en la actualidad y he visto que otros países han abierto esa discusión creo que tienen una realidad social particular yo no creo que en la República Dominicana haya cambiado la realidad social yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en este momento en lograr construir una sociedad sana con una juventud que haga deportes que se forme y que cada día sea menos inclinada hacia las adicciones el presidente Danilo Medina estima que esa salud de la población a través de políticas públicas tendentes a reducir el consumo de drogas requiere una descriminalización del tipo penal por decirlo de alguna manera de consumo y volver eso un tema de salud pública no de política criminal atendiendo a la persona adicta como una persona que tiene una situación una enfermedad una situación de salud y no una persona no me gusta esa palabra pero que es un delincuente por decirlo de alguna manera se separaría Rafael Paz como senador de ese criterio tengo que estudiar lo que tú dices porque yo no he visto esa posición del presidente Danilo Medina es una meta presidencial bueno pues entonces cuando la vea te daré mi opinión sobre eso en específico ya yo te dije lo que yo pienso de la sociedad y las tres causales de la interrupción voluntaria del embarazo yo defiendo la vida a rajatabla a rajatabla aunque corra peligro la vida de la mujer yo te dije que defiendo la vida a rajatabla aunque corra peligro la vida de la mujer va a morir la madre aún en ese caso que sería como la causa todo lo posible porque no muera ninguno de los dos lo que no podemos dar es licencia para que tengamos de manera indiscriminada situaciones que no son deseables quizás hoy que está prohibido también hay muchísimos problemas porque no creamos las políticas necesarias para que no hayan embarazos en adolescentes yo creo que ahí debemos concentrarnos y por ejemplo en el caso de la causal número dos que es cuando la vida es inviable fuera del vientre va a nacer una criatura pero la criatura no va a poder vivir fuera del vientre yo creo que ese es un tema que se puede considerar a causal número dos yo creo que ese es un tema que hay que discutir a profundidad pero yo creo que también se llevan este tema de tres causales yo creo que las cosas hay que darle una discusión particular porque hemos ideologizado toda la discusión de estos temas que son sensibles y yo creo que el país merece que las decisiones sean sobre bases racionales no sobre confrontaciones de otro tipo yo soy una persona con un corazón cristiano por eso defiendo la vida raja tabla pero tengo la capacidad de entender los fenómenos entonces creo que es una discusión seria que hay que tener más allá de este debate de a veces medio propagandístico que existe sobre estos temas y sobre otros tantos temas sobre propagandístico por parte de los grupos feministas o del lobby de la iglesia en el congreso bueno yo creo que cada uno utiliza las armas que tiene a su disposición y que han ido afilando sus cuchillos yo lo que hago es un llamado a la racionalidad a Carolina y a que sepamos que lo más importante es que nuestros bebés hijos de un padre y una madre puedan desarrollarse de forma apropiada y que no estemos generando un esquema de sociedad donde creemos que la vida no es nada la vida importa la vida es el principal regalo de Dios es quizás la fuente de todas las virtudes ¿se considera conservador? yo me considero un un ciudadano con distintas visiones sobre temas diversos yo puedo tener una posición quizás un poquito más conservadora en un tema pero quizás un poquito mucho más liberal en otros temas entonces yo no me ato a definiciones de si conservador de si liberal yo soy un ciudadano responsable puro y simplemente que le gusta escuchar hay un paralelismo que se hace y yo quisiera que me dijera si es justo entre usted y David Collado yo he pasado de tú a usted es la edad como le veo joven David Collado pero tú me puedes tutear Carolina ¿cuál es el problema? igual que a todo el mundo le voy a tomar la palabra yo no soy un señor así como David Collado vino del empresariado a la política y algunas personas le atribuyen un padrinaje empresarial que es una atribución que puede ser percepción o puede ser real que es natural que se haga esa es la situación ese es el caso de Rafael Paz bueno yo creo que David es una persona trabajadora un emprendedor una persona que decidió ir a la política a servir y que lo ha hecho con dignidad y con respeto y sin conflicto yo creo que yo quizás también más o menos soy así yo soy un trabajador soy joven también no soy amante de los grandes conflictos salvo que sean necesarios y que sean por causas justas y él tiene su estilo yo tengo el mío cada uno es diferente ¿con padrinos empresariales? yo tengo muchos padrinos de muchos tipos no empresariales yo tengo padrinos campesinos padrinos que son líderes comunitarios yo soy padrino de personas también o sea yo creo que esto es una sociedad de gente que se quiere mucho aquí hay de todo digo yo no sé si esa es una respuesta políticamente correcta yo no soy demasiado políticamente correcto yo quiero decirte eso bueno pero a nadie le preocupa a nadie le preocuparía un padrino campesino porque porque rara vez un padrino campesino tiene proyectos de ley específicos en el congreso quien dice que no pero la agricultura la agricultura es el 25% de las exportaciones en la República pero los proyectos de ley el 80% de los municipios del país viven de la agricultura uno de los sectores más activos en la defensa de sus derechos es el sector agrícola pero sabemos que los proyectos empresarios de la agricultura los que tienen tareas y tareas y tareas de tierra los que exportan productos agrícolas desde la República Dominicana eso son los que hacen los proyectos de ley lo que hacen lobby en el congreso entonces cuando alguien dice que tiene un padrino campesino no le preocuparía a nadie ahora un padrino empresario eso sí puede ser un problema yo creo querida Carolina que tú quizás estás describiendo la situación de muchos países pero en el caso de la República Dominicana recuerda que el sector económico más importante durante toda nuestra historia fue el sector tabacalero y que en el sector tabacalero no hay grandes terratenientes son pequeños propietarios ha sido uno de los sectores más activos del país en términos de su relación con el Estado de la promoción de una sociedad de la defensa de su sector y son pequeños productores personas educadas el campesino no es necesariamente ese prototipo de pobreza que queremos pensar el campo es mucho más que pobreza el campo es personas es más déjame decirte el desarrollo de las ciencias de todas esas ciencias maravillosas como la medicina como la estadística como la la planificación los grandes centros de almacenaje la logística son el resultado de la revolución agrícola son el resultado de las sociedades agrícolas que generaron las grandes civilizaciones del mundo entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr en República Dominicana es quitar ese estigma de los agricultores entonces lo que te quise decir con mi respuesta chavacana es que yo tengo mucha gente que ha confiado en mí pero tú sabes por qué han confiado en mí carolina por mi trabajo por mi desempeño por mi carrera porque con todo el mundo yo digo a todo el mundo le digo las cosas como son con honestidad con transparencia y definitivamente eso hace que gente te apoye personas que son empresarios personas que son políticos personas que son amas de casa personas que son campesinos personas que son de diversos tipos yo te dije a ti yo te dije a ti que mis primeros mis primeros las primeras personas que me dieron trabajo fueron mis profesores yo no tuve un familiar que me abrió un espacio en una empresa para que yo me insertara fácilmente yo tuve que generar una estrategia yo tuve que darme a respetar yo llegué a esta ciudad y no conocía cuatro calles Carolina yo te voy a decir las cuatro yo conocía yo conocía la Máximo Gómez que es por donde se llega de Monteplata la 27 de febrero la abadrida Abraham Lincoln y la Porfirio Herrera esas eran las cuatro calles que yo conocía los únicos capitaleños con los que yo tenía relación eran con los muchachitos que jugaban en el edificio donde yo vivía que venía de vacaciones a veces ahí y en 18 años he construido relaciones maravillosas con muchísimas personas pero sobre la base de la honestidad y el trabajo yo fui el vicepresidente del Conep durante seis años y durante todo ese tiempo todo el sector empresarial confió en mí ¿tú sabes por qué? porque yo era capaz de establecer equidistancia entre los distintos intereses empresariales yo aprendí a lidiar con grandes intereses siendo muy joven yo llegué al Conep con 27 años siendo director técnico me hicieron director ejecutivo a los 28 y entonces sí hay personas que creen y confían en Rafael Paz muchos jóvenes muchas mujeres muchos empresarios muchas personas de diversos sectores pero no es porque yo tenga la cara bonita es por los resultados ¿te preocuparía votar en contra de un proyecto de ley auspiciado por el Conep? a mí no me preocupa absolutamente nada si es bueno para mi país yo haré lo que tenga que hacer para que sea bueno para mi país ¿cuál es el próximo paso para terminar? seguir trabajando con responsabilidad con entrega sin poses yendo de frente todo el tiempo y buscando sumar personas yo creo que nuestro país puede mucho yo creo que esta ciudad puede mucho más yo creo que nosotros como ciudadanos como dominicanos tenemos mucho que enseñarle al mundo lo único que tenemos es que organizarnos ponerle ganas ser optimistas y cada día dar lo mejor de nosotros no dejarnos convencer de que este país va rumbo a la catástrofe hay muchas personas con intereses políticos electorales promoviendo un pesimismo inducido y eso tenemos que enfrentarlo y en esa lucha a mí me tendrán en la primera fila muchas gracias muchas gracias